Música Acabas en esta primera eliminatoria de este campeonato universal donde se dice también que puede ser la llave más fuerte de esta primera eliminatoria Bueno yo estoy muy contenta, muy emocionada de estar en esta primera fase que por supuesto voy a ofrecer y dar lo mejor de mí para llegar a la final y bueno pues agradecida también con el público, con la gente y con el Consejo Mundial por esta gran oportunidad Así es como lo hice Marcela, reiterando el agradecimiento tanto al Departamento de Programación al señor Salvador Lutero y a todo el público que siempre ha alzado la voz con nosotras en darnos estas grandes oportunidades y no tenía que faltar el campeonato universal nuevamente en este año y pues ser partícipes de la primera fase es emocionante también es un gran compromiso porque estamos abriendo la puerta para este gran torneo y como lo dice son gran exponentes los que vamos en esta fase Marcela, Lluvia, que de verdad han sido rivales en toda mi carrera muy fuertes y las demás compañeras que faltan de verdad que va a ser pues es un ramillete de fuerza, de garra, de sabiduría de pues es un conjunto de verdad que emocionante para tanto para nosotras como para el público porque a pesar de que ya nos conocemos no se deja de aprender en la lucha libre y creo que todas vamos a sacar nuevas cosas, nuevos conocimientos, nuevos castigos, nuevas llaves y que mejor ser pues la finalista para este gran torneo Bueno pues ya lo dijeron mis compañeras, estamos contentas se llegó el mes más esperado por las amazonas ya la primera fase este viernes donde yo creo que las 10 amazonas vamos a entregar al 100 y donde vamos a hacer lo posible porque ese torneo sea la lucha mejor de la noche Comienza el mes rosa dentro del Consejo Comunal de Lucha Libre yo creo que más que el mes están teniendo estos eventos fuertes que va a empezar con este torneo terminando con el Grand Prix por merecimientos propios de las amazonas por el trabajo que han hecho los últimos años Sí, así es como comentas, creo que nos han dado grandes oportunidades y no las hemos desaprovechado empezamos el mes bueno como amazonas que nos dan la oportunidad el Consejo Mundial en el cual estamos agradecidas y pues sí, un mes muy emotivo para todas muy este, reconfertante también no sé, muy, o sea, lleno de emociones la verdad para nosotras creo que como ya lo comenta Mapola cada una se va a preparar su estilo para sacar el mejor repertorio de cada una de nosotras y pues ofrecer lo mejor y llegar a la final y como dices, vienen muchas emociones el torneo, el Grand Prix y pues el mes de las amazonas y todas las mujeres mexicanas también Lluvia, sin duda el tener a gente como Marcela, como Apola dentro de este torneo para buscar este campeonato las pone como favoritas pero sin duda Lluvia, este sería el momento de mostrar en solitario que también estás para cosas grandes has venido haciendo, fueron alrededor hasta ahorita creo que son como nueve o diez defensas del campeonato nacional femenil dentro del Consejo Mundial pero ya Jarochita ha tenido su momento haciendo cosas individual este es el momento en el que tú también demuestras que puedes ser individualmente también alguien importante dentro del Consejo Mundial Sí, es algo donde voy a demostrar todo lo que me he estado veniendo preparando pues enfrentar a las, siempre lo he dicho le duela que me duela las dos estandartes del Consejo Mundial de Lucha Libre enfrentarlas para mí es pues un gran orgullo es una gran meta y este viernes pues voy con todo Mamela, tú marcaste historia como campeona aquí en la empresa ¿qué representaría este centro en tu carrera? Pues representaría pues todo el trabajo que ha venido atrás de Amapola todos los sacrificios, todo el esfuerzo, todas las lesiones creo que tener un triunfo siempre es el reflejo de toda tu carrera y como lo dices marqué récord con el campeonato mundial pero creo que hay que disfrutar cada momento, cada lucha y hay que enfocarnos como acaban de decir vienen grandes oportunidades para las Amazonas pero creo que nosotras nos enfocamos paso a paso ahorita tenemos la primer fase y llegar a ser finalista a cualquiera de nosotras y después de eso ya vienen más oportunidades y cada, para nosotras, bueno, tanto para Marcela, Lluvia y una servidora siempre, cada lucha no importa si haya campeonato, si haya cabellera, si haya torneo tenemos que aprovecharla, porque eso nos enfocaron siempre en la mente de que teníamos que mantener abierta esta puerta entonces no porque sea un torneo, un campeonato, una máscara, un aniversario tenemos que echarle más, no, en cada lucha tenemos que demostrar por qué tenemos la puerta abierta y queremos seguirla así entonces creo que tener un triunfo más en tu carrera siempre va a ser un aliciente muy fuerte entonces siempre mentalizarnos en que cada lucha es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar al máximo entonces primero enfocarme en esta noche y ya pasar al siguiente paso, me voy a enfocar la próxima semana Buen día, para las tres, hace un año era la novedad este torneo del campeonato universal de Amazonas no sabían a lo que se enfrentaban, llegaban pues en cierta manera con la expectativa de lo que habían hecho los varones en años anteriores la sorpresa fue de que este mes de octubre prácticamente se volvió un año de las Amazonas donde hubo triunfos, donde hubo rivalidades, donde hubo grandes cosas que demostraron ahora que ya saben el camino, ¿cómo van para este torneo y sobre todo para ampliar otra vez esta racha ganadora de las Amazonas? Pues como comentas pues seguir preparándonos, o sea la verdad para nosotros ha sido siempre compromisos, retos como dices al principio no sabíamos cómo se iba a manejar este campeonato universal ahorita ya sabemos y creo que cada una de nosotras pues como ya lo comenté se prepara a como a ella le gusta como se acomoda, como piensa que va a dar lo mejor a preparar castigos para pues ganarle a las rivales entonces pues pienso que para nosotros es importante ya saber la dinámica y cómo va esto y pues echarle todos los kilos este viernes y llevarse pues eso hace que cada una pues lo mejor ofrecer lo mejor y que pues cada una se lleve el triunfo, no sé para quién pero creo que todas estamos con esas ganas de llevarnos ese, llegar a la final Juan Apuela Bueno mira, yo si difiero un poquito en lo que acaba de comentar Marcela y lo que acabas de comentar tú porque no conocemos el camino, o sea conocemos la dinámica, es lo único pero el camino no lo conocemos, ¿por qué? porque puede ser que yo conozca Lluvia luchísticamente, pero tal vez no sé lo que está detrás de Lluvia que ha estado entrenando muy fuerte, se está preparando muy fuerte, tiene las agallas, tiene la garra, tiene la sangre entonces arriba del ritmo por más que tú dices ya conozco al rival, no lo terminas de conocer ¿sí? entonces no sabemos la mentalidad de ella, no conozco la mentalidad de Marcela ya en un compromiso tan fuerte si en una lucha saca la garra siempre, imagínate en un compromiso que depende ser finalista entonces conozco la dinámica, conozco a mis rivales, conozco a las que van a estar también en mi esquina pero arriba del ring todas nos desconocemos y desconocemos el rumbo que va a tomar cada una y en un segundo puede cambiar esto, entonces creo que estamos a la expectativa todas y cualquier segundo hay que aprovecharlo y pues ahora sí la moneda está en el aire, somos 10 pero solamente va a salir una ganadora y pues ahora sí, ustedes lo verán porque la verdad no nos, o sea nos conocemos luchísticamente pero arriba del ring van a conocer otra faceta también por la adrenalina, el compromiso, la responsabilidad, las ganas entonces es otra Marcela, es otra lluvia, es otra Amapola la que siempre van a ver arriba del ring Lluvia por favor Sí, ya como, bueno, dice Amapola tiene mucha razón yo creo que la mentalidad de cada una ese día es llegar a la final, ser la campeona, ser la mejor de todas entonces no sabemos, no sabemos lo que cada una vaya a hacer ese día, ¿no? yo creo que la base de esto va a seguir preparándonos, seguir entrenando las amazonas hemos crecido demasiado, nos ha costado muchísimo trabajo gracias a la afición que pues pidió un mejor lugar para nosotras pero más que nada pues lo que hemos demostrado nosotros arriba del ring es lo que nos ha llevado a estar donde estamos y yo creo que este viernes pues nos vamos a preparar todas yo creo que todas queremos ser ganadoras y va a sacar chispas el ring Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a las tres en este torneo se va a confrontar lo que es la experiencia, la juventud sobre todo ustedes pues ya vienen de una carrera, de una trayectoria bastante amplia pero vienen también amazonas que vienen empujando fuerte que quieren comerse el mundo, talento femenil de Guadalajara talento femenil de aquí de la Gran México ¿qué representa para ustedes participar, sobre todo con el talento joven? Pues en lo personal a mí me da mucho gusto que lleguen nuevas generaciones porque así completamos más las conocemos igual y las vamos guiando también hacia nosotras acopiándose al ritmo del Consejo Mundial o sea el hecho de estar en el Consejo Mundial no nada más es venir a posar aquí se vienen a luchar ustedes bien lo saben el Consejo Mundial siempre se ha caracterizado por la buena lucha entonces espero que ellas vengan empujando fuerte como dices se les ha dado la oportunidad y espero que no la desaprovechen y que la verdad se preparen y que le echen todas las ganas del mundo también tienen hambre y eso quiero que lo demuestren arriba de un río Lluvia, hay pocos campeonatos en empresas femeniles ser una de las modacas vigentes significa una mayor responsabilidad para ti en este programa Sí, la verdad sí demostrar el por qué soy campeona nacional de parejas es un gran compromiso estoy orgullosa de esas 10 defensas que llevamos y nos estamos preparando para las defensas que vengan pero sí, sí es un gran compromiso yo creo que me tengo que preparar al doble y demostrar el viernes por qué soy digna de ser una campeona nacional Dentro de esta llave viene una luchadora que viene llegando de Japón como lo es Stephanie Bacher ustedes que conocen que han estado en Japón saben que puede ser posible que regrese con otro estilo con otro ritmo de lucha con otro estilo ¿qué tanto puede ser la rival a vencer en esta llave Stephanie Bacher? Bueno, mira, Stephanie Bacher ya estuvo antes en Japón antes de que entrara, ¿no? antes de que entrara aquí al consejo permaneciera aquí entonces creo que las bases las tenemos las mismas yo había estado allá Marcelo y yo hemos vivido en Japón nuestra escuela y nuestra digamos educación luchística también forma parte de la educación de Japón Marcelo y yo estuvimos mucho tiempo allá viviendo entrenábamos con ellas sabemos el conocimiento luchístico japonés entonces ella ya cuando perteneció a los hemos muy bien sabemos de su capacidad entonces creo que para mí las nueve que van a estar enfrente de mí son rivales a vencer no solo ella, sino las nueve Marcelo, Amapola ¿cómo se sienten? porque ustedes fueron prácticamente punta de lanza para que nacieran las Amazonas para que hubiera lucha femenil dentro del Consejo Mundial ahora, digo, es un esfuerzo entre todas pero poner la semillita y darse cuenta los campeonatos los meses que han tenido luchas estelares de luchadoras ¿cómo se sienten ustedes en ser esa parte importante de ser la semillita que empezó a florecer todas las luchadoras que han pasado en el Consejo Mundial? por mi parte me siento muy contenta y muy orgullosa de que haya crecido este grupo de Amazonas y que hayan llegado más y que sigan llegando más porque creo que Amapola y una servidora hemos sido unas personas que nos hemos dedicado a entrenar y no nos fue fácil para nosotros llegar aquí tuvimos que estar tocando puertas muchas veces entonces creo que nosotros valoramos eso y estamos contentas de que lleguen gente pero que si lleguen gente preparada o sea que vengan con ese fin de entregar todo aquí al Consejo Mundial porque pues a nosotros nos ha costado mucho trabajo ustedes lo saben creo que todos los medios lo saben lo que nos ha costado pisar, tocar piedra, caernos y levantarnos pero las vamos jalando de la mano vamos juntas de la mano para que todas demos una mejor lucha y seamos las mejores Amazonas del Consejo Mundial y el Consejo Mundial queden las Amazonas como las mejores Amapola Así es, lo comenta Marce y de verdad que fueron años años de estar aquí en pláticas con el señor Paco Alonso que en paz descanse de estar tocando la puerta años de estar entrenando porque entrenábamos aquí en la Arena Coliseo con el profesor Satánico y en las cuales sin tener ninguna esperanza de que entran el viernes o entran un lunes o entran un martes o sea teníamos que estar entrenando y bien eran sus palabras que Marce las recordará dijo hasta que se arme un grupo les daré la oportunidad nuevamente y no solamente como dices la semillita que pusimos Marcela y yo sino creo que también hay que darle crédito a las que abrieron la lucha libre en México en la Ciudad de México fue un arduo camino muy difícil también para ellas creo que para ellos fue más duro entrar y dar este espectáculo ya nosotras pertenecíamos a esta empresa ustedes lo saben pero se decidió ya no haber mujeres pero quedamos Marcela y yo y no quitamos el dedo de renglón estuvimos años tocando esta puerta hasta que ya se nos dio la oportunidad ustedes lo saben a una caída y literalmente así fue las palabras del patrón en ese momento depende de su desempeño arriba del ring quedará abierta la puerta si no ustedes mismos la cerrarán debut y despedida entonces fue muy muy no sé la emoción que tuvimos al entrar del ring y dijo tienen la puerta abierta creo que eso fue valió la pena todo el sacrificio que estuvimos Marc y yo esperando años esperando a tocar esta puerta y creo que muchas muchas generaciones lluvia lo vivió de que estuvimos siempre como dedo en la llaga de que tienen que echarle ganas les gusta estar aquí pero tienen que tener también un compromiso tienen que ganarse su lugar nosotras ya tenemos nuestro lugar pero tú tienes que ganarte tu lugar y cómo demostrarlo arriba del ring con la rival que te toque y creo que eso siempre se lo hemos enfocado a cada una de las que están nos gusta que lleguen nuevas discípulas nos gustan nuevas compañeras porque eso también significa nuevos retos para ti como luchadora por más que tengas campeonatos cabelleras creo que surgir nuevos retos siempre va a ser aliciente para tu carrera te motiva como luchadora entonces pero siempre siempre inculcándoles por qué tenemos que mantener la puerta abierta por qué tenemos que ser amazonas del consejo por qué tienes que forjar tu propio nombre entonces creo que nos ha costado mucho pero creo que vale la pena y ser la referente ser las estandartes tanto Marcela Amapola no es no ha sido fácil es un camino muy duro hasta la fecha y lo que falte todavía pero creo que lo hemos hecho bien se ha reflejado en lo que ellas han hecho a veces les jalamos un poquito las orejas a cada una pero creo que lo han entendido que es de una buena manera ¿por qué? porque el reflejo que desempeñamos arriba del ring es lo que nos mantiene aquí y también a los aficionados por alzar la mano siempre con nosotras alzar la voz siempre con nosotras siempre van de la mano con nosotras entonces creo que a ellos son a los que más siempre tenemos que agradecerles de la manera en la forma en que luchamos arriba del ring esa es la única manera que nosotras podemos agradecerles a ellos y sacando la casta es lo único que podemos seguir haciendo señoritas ¿cómo cómo viven el presente? me lo acabas de decir al inicio fue complicado no se sabía cuándo iban a presentarse y llegamos a este viernes donde arranca un torneo pero va a haber otra lucha de amazonas también es un viernes espectacular con dos luchas de amazonas hoy ¿cómo se disfruta este momento? ¿cómo lo viven? porque hay compañeras que desafortunadamente pues no pueden disfrutar este momento ya no son parte o ya no están ni siquiera en este mundo ¿cómo lo viven ustedes? ¿ese logro y si ya es un logro más lo que vamos a vivir este viernes? bueno sí son logros como tú lo dices pero para nosotros lo vuelvo a reiterar cada lucha que nos dan es un logro porque antes teníamos que esperar meses Marcelo recuerda teníamos que esperar meses para presentarnos un viernes en la arena México y esa oportunidad la vivíamos al máximo entonces creo que aprendimos de eso y cada lucha que tenemos la disfrutamos nos esforzamos al máximo cada lucha es un compromiso más para nosotros tenemos esa responsabilidad luchística como profesionales que tenemos que dejar al máximo todo arriba del río y cada lucha de mujeres que se presenta en un cartel es un logro para nosotras nuestras compañeras se van a presentar en la segunda lucha pero te aseguro que no por ir en la segunda van a bajar su rendimiento al contrario saben ellas que tienen que sacar la casta para esa segunda lucha y demostrar por qué hay dos luchas de mujeres en el cartel y después rematando nosotras en el torneo entonces va a ser es un gran compromiso es una gran responsabilidad cada una de ellas lo sabe y vamos a aprovechar y el logro es cualquier lucha en cualquier cartel que nos presentamos ¿de forma breve nos pueden decir qué representa ser Amazonas para ustedes? de forma breve bueno para mí es algo muy importante ya pertenecer al grupo de Amazonas es un gran orgullo representar al Consejo Mundial de Lucha Libre este pues la verdad estoy muy contenta echándole muchas ganas ya con este mes yo creo que no vamos y no hemos desaprovechado ninguna oportunidad yo creo que le vamos a seguir echando muchísimas más ganas no nada más en este mes queremos que de las Amazonas se hable por mucho tiempo y por qué no llegar a cumplir y se llegue un homenaje a dos leyendas para una gran luchadora orgullo perseverancia triunfos compromiso pues una gran satisfacción de pertenecer a las Amazonas del Consejo Mundial como lo vuelvo a repetir agradecida por esta gran oportunidad de pertenecer al Consejo Mundial y pues satisfecha contenta comprometida con ustedes con el público y con la empresa en el sentido de lo que se comentaba tratar de transmitir a las nuevas generaciones la filosofía con la que han venido trabajando es quizá lo que más cuesta que ellas se impregnen de todo esto para ustedes ¿qué es lo que a ellas más les cuesta de poder llevar a cabo lo que ahorita comentaba a veces hay que tener que jalarle las orejas luchar 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 enfrentarnos y no solamente a Marcela o a mí sino arriba del ring tienes que sacar la casta tienes que sacar toda la escuela todo el conocimiento luchístico que tienes cada una rival somos diferentes arriba del ring entonces tienes que sacar ese compromiso aquí en la arena México no hay manera de que perdón pues me puse nerviosa y me quedé pues parada arriba del ring aquí tienes que enfrentar a la que tienes en frente apoyar a la que tienes al lado entonces todo va de la mano entonces tienes que demostrar tu casta arriba del ring si no la demuestras entonces eso es que estás fallando y es donde les jalamos un poquito las orejas pero creo que enfocarlo arriba del ring es lo que nos interesa a nosotras que saquen esa casta que sean aguerridas que no no porque seamos Marcela seamos amapola no nos quieran enfrentar sino al contrario que saquen esa casta y que nos enfrentemos ha sido lo mismo para Marcela así es inclusive me han tocado compañeras nuevas lo han visto últimamente me han tocado pues gente nueva que de repente se pierde en el ring es normal porque son nuevas las entendemos como dice amapola pero si de repente pues si ya ya abajo sabes que ubica tu ring entrena más prepárate más porque no puedes estar haciendo esto o sea nosotros nos hemos ganado un lugar como para que no te prepares tú al 100 no nos puedes dejar todo el compromiso a nosotros porque tú también eres parte de las amazonas y eres mi pareja entonces yo te yo te aconsejo que sigas preparándote y no sé lo que le falte y yo le digo sabes que esto esto y bueno creo que así es como nos complementamos las amazonas y vamos de la mano y vamos y hacemos fuerza y damos lo mejor y ofrecemos lo mejor así en el ring de lo que están comentando lluvia te tocó vivirlo en cambio en propia como fue si bueno ya lo dijo marzo yo creo que cuando eres nueva a cualquier nueva le pasa eso arriba del ring te puede ganar los nervios este ahora bueno pues lo veo yo con las muchachas nuevas pero ellas decidieron pertenecer a la mejor empresa decidieron ser parte de las amazonas y no les queda más que echarle muchísimas ganas porque yo creo que ya lo dijeron las estandartes no ha sido nada fácil estuvieron tocando piedra y agradecidas debemos estar con ellas de que no trajeron la toalla y el camino ha sido difícil entonces si piensas pertenecer a las amazonas tienes que venir con todo y echarle muchísimas ganas esa es la gran fortaleza por Marcela Amapola esa autocrítica esa retroalimentación entre ustedes que no necesitan que alguien se los diga sino ustedes platicar lo que se hace bien lo que se hace mal lo que hay que mejorar esa es la gran fortaleza de este equipo el gran cambio que ha tenido esta generación el preocuparse por sí y también por lo que le van a ofrecer al público siempre lo ha sido mira desde que entramos creo que Marcela y yo hemos sido rivales en el ring pero hemos tenido atrás de lo que es un vestidor de un ring siempre hemos sido de la mano teníamos enfocado en pertenecer a esta empresa y fuimos de la mano apoyarnos una a la otra y creo que eso lo que siempre ha sido desde un principio Marcia te lo puede reiterar y el profesor satánico siempre enfocó en eso quieren esto apóyense ya arriba del ring son rivales y lo que tiene que salir pero creo que nos lo inculcaron muy bien y lo hemos ella tanto con las técnicas yo con las rudas lo hemos pues sabido aprovechar siempre apoyándonos entre las amazonas y en cada compromiso que tenemos lo apoyamos ustedes lo vieron el año pasado en el Grand Prix ganó Dar Silueta pero todas salimos a felicitarlas porque no solamente era el triunfo de ellas sino era el triunfo de todas las amazonas entonces en cada lucha nos apoyamos en cada lucha baja una y nos dicen oye felicidades su lucha estuvo fantástica acaba de pasar el viernes con nosotras nos felicitaron a nosotras el lunes en Puebla me felicitaron mis compañeras también por el rendimiento que dimos en la lucha campeona y con ellas entonces creo que siempre va a haber ese apoyo profesional arriba del río nos vamos a dar con todo pero atrás en el vestidor creo que somos profesionales reconocemos el esfuerzo y la calidad de cada una y es válido decir sabes que así como la regañamos es válido decir oye felicidades tu rendimiento fue al máximo te viste muy bien échale vas por buen camino creo que eso ha sido la base como dices la base de las amazonas que siempre nos estamos apoyando nos felicitamos en el momento nos regañamos en el momento y si tenemos que dar la mano y levantarlas también estamos para eso Marcela Mapuela Lluvia siguiendo con esta tónica allá afuera la marca amazonas pesa mucho ya no son las luchadoras del consejo son las amazonas y en la parte independiente o en otras empresas son las luchadoras de que se siente que este trabajo que han hecho haga la diferencia entre la división femenil mexicana que la gente las identifique a ustedes como las amazonas las del gran nivel de lucha libre femenil y en las independientes pues las luchadoras independientes que se haga esa diferencia que se siente pues creo que ya lo comentaste ¿no? el consejo mundial nos ha dado esa oportunidad de ser amazonas precisamente porque estamos preparadas para lucha libre aquí se maneja lucha libre no un espectáculo o algo denigrante o sea la verdad a veces me da pena o un sentido que mujeres de otras empresas o independientes se denigren como mujeres y se denigren como luchadoras nos afecta también a nosotros pero nosotros como amazonas como dice amapola somos un grupo muy fuerte y tratamos siempre de unirnos para no caer en eso ¿no? tratamos de de demostrar porque somos en la mejor empresa que es el consejo mundial y ofrecer lo mejor de lucha libre y eso es lo que aquí nos exigen lucha libre lucha libre aquí venimos a entrenar a prepararnos a llavear a vuelos a prepararnos al cien no a dar espectáculos tontos entonces creo que esa es la diferencia entre ser una luchadora y una amazona en el cual a nosotros nos orgullece amapola por favor miren si creo que todos conocen la filosofía del consejo mundial de lucha libre que es lucha libre profesional entonces ya depende de cada luchador o luchadora que que camino quiere enfocar su carrera nosotras nosotras decidimos enfocarnos en la mejor en el consejo mundial de lucha libre lo cual que conlleva calidad luchística profesionalismo y una buena escuela y hasta la fecha te aseguro que todas estamos entrenando y aprendiendo no dejamos de aprender estamos como esponjita por más experimentado novata que seas estamos como esponjitas y que es lo que es el consejo escuela de lucha libre entonces esa es la diferencia que aquí hay calidad no no menosprecio a las luchadoras que están afuera cada una ha llevado su camino como dice Marce ha llevado su camino luchístico como quiera pero aquí nosotras al menos las que estamos aquí Lluvia, Marcela, Amapola somos luchadoras profesionales al 100% tenemos la calidad tenemos la escuela y que queremos triunfar en la mejor empresa tener los triunfos individuales que uno quiera yo quiero la máscara de tal quiero la cabellera de tal quiero este campeonato lo voy a intentar las veces que sean lo voy a pedir las veces que sean para eso están los retos arriba del ring entonces que es lo que queda demostrar tu esfuerzo tu capacidad tus conocimientos es lo único que creo que es la diferencia nosotras nos enfocamos a estar en la mejor empresa hay que demostrarlo y no solamente porque ya soy amapola ya no en cada lucha lo tengo que demostrar mi calidad y mi escuela mis conocimientos creo que esa es la gran diferencia que hay entre afuera y aquí ya lo mencionaron yo creo que la empresa su filosofía ya lo dijeron una empresa de lucha libre profesional y aparte estamos en la seria seria y estable entonces yo creo que que ya lo dijeron somos aparte es un semillero de luchadores yo creo que la calidad que tenemos la escuela que tenemos es lo que nos distingue de otras luchadoras y como dicen mis compañeras cada quien toma el camino que quiera tomar muchas gracias gracias